Me compro unos panty moquinos pa' que a mover Y un perfume, ay que rico huele Suena el culito mío y yo tengo los pa' que Encerrado en un cachín a tu lado Me compro unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume, ay que rico huele Suena el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en un cachín a tu lado Me compro unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume, ay que rico huele Suena el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado con esta güeputa en el poblado En el cuarto bebé, la ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la catequee En un PH con esta HP Que rico le huele cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un brón Dos días encerrado esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando el no esté me piense Y también Me compro unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume, ay que rico huele Suena el culito mío y yo tengo los papeles